Buenas tardes Dani, ¿cómo vamos tío? ¿Quieres demostrarnos un poquito de tu freestyle oye o qué? Échale papá, que hay ganas Ok, pues a la de tres te doy señal, ¿ok? Ok Uno Dos Uno Tres ¿Qué es lo que pasa? Flaque en la casa Ey, ey Mira, sí Yo vengo desde un mundo oscuro Donde el pasado está pisado y solo pienso en mi futuro He nacido para ser un rapper más duro No ser un gilipollas como lo es Alfredo Duro Yo lo dudo, esto es rapear bien y con estilo Primo yo lo hago cuando quiero, lo domino Con los cuerpos de todos los raperos yo hago domino Me parecen todos cretinos, mi destino está en la piedra Ya la mandé a la mierda, yo soy la puta guerra Hijo de puta, cuerpo a tierra, carbo la tierra Esto sí que es un plan B, no entienden, yo no tengo ni plan de escape Yo soy el escape y el tubo, aunque dudo que atrapes Lo que yo saludo y ayudo con lo que escape No entienden que yo soy el coche que va de derrape ¿A qué no lo ves? Que yo soy el más duro Así se hace rape, ando con estilo y con clase Domino los vinilos, yo los rompo con la base Si quieres te lo escribo, si quieres hago un freestyle Lo hago cada día, pepi Y también cada night es un Fortnite No cobro Fortnite, hoy basket of white Yo no voy de off white, papi, yo voy de Nike No, ni de Nike Papi, yo soy el mejor rapper Me gamo dos Grammys, así de fácil Papi, yo lo sé Soy como el Everdead No me ven desde arriba, yo sí lo sé Voy desde arriba y vuelvo para abajo Parece que con saliva Yo sé que todo es lancajo Esto es freestyle del bueno Sabes que tú no te quedas Yo tengo un flow que no se cambia Ni siquiera por dos monedas Sabes todo lo que me queda Yo tengo hasta tres monedas Pero no sabes ni siquiera mi puto nombre Cuando caminas la vereda Aunque yo soy el que sí queda Todo en la escuela, el dolor de muela Sabes que pega Yo soy quien juega, yo sé quien juega Papi, soy Diego Armando en la hueva Ay, entienden que yo soy el duro Motherfucker, yo soy el que demuestra Todo el futuro Ponme el beat Que yo soy quien lo parte lento Parece que yo soy quien tiene más argumentos Te gusta mi flow, mamita Te gusta mi acento Lo sé porque lo veo en tus ojos Por ahí adentro mi retina Flipas que alucina Me escucha tu madre Pero también la vecina Mientras ella cocina Yo soy quien se la empi... No Yo soy el mejor rap Pero ella solo está en vitrina Mirando que me pasa Dice el flaqueta a casa Dice la mami que me tira un par por el whatsapp Mientras yo estoy fumando mi verde por la terraza Y toso, ¿qué pasa? Me llaman por ahí Me llaman por allá Me dicen que hago un freestyle hasta por su ciudad Me dicen que yo venga solo para demostrar mi calidad Pero no vengo porque no me vendo más No soy como un vendaval Aunque no me venda más Aunque no lo comprenda Yo soy la prenda de Satanás Ya verás que no lloverá hoy Pero lloverá mañana Y yo veré quién soy Así se hace Voy volando en un Roll Royce Foliando bases Como lo hace Cace No choice Y se ha acabado, papi En primera toma Si no lo crees Que vengan dos raperos de goma Fuck Fuck Fuck